pueden surgir imponderables, pero en este caso en la ciudad de Santa Fe la fiesta fue tan completa, tan grande, porque acompañó todo el público, el clima y el resultado. Una paliza a los guanabis de los Pumas. Pero es tiempo de balance, Luciana, porque además en lo económico y en lo turístico fue un fin de semana con la Semana Puma incluida para destacar en la ciudad de Santa Fe. Más que orgullosos están los organizadores, el gobierno provincial con esta Semana Puma que llegó a su fin, pero que deja excelentes resultados aquí en la ciudad de Santa Fe. Un intenso movimiento de personas que llegaron para disfrutar de este partido entre los Pumas y Australia. Nosotros en este momento estamos en lo que es la Secretaría de Turismo acompañada justamente por la titular de la cartera Marcela Everard. Estamos junto también a Carlos Fertonani de la organización. Y mirá lo que tenemos en la mesa, ¿no? Esta pelota del partido, la camiseta de los Pumas y lo que fue la repercusión, ¿no? En los diarios de este partido tan importante que se disputó aquí en Santa Fe, en la cancha del Club Colón. Bueno, Marcela, como hablábamos, fin de semana redondo. Esta semana increíble que dejó sentado que Santa Fe está preparada para recibir todo tipo de eventos. Así es, preparadísima. Una provincia que tiene todo y claramente la ciudad capital tuvo una fiesta inolvidable, no solamente, como decía Gisela, por el clima, por la gente, el acompañamiento, por el legado que ellos dejaron, por cómo la familia pudo disfrutar de la semana Puma. Porque realmente el impacto económico fue enorme, porque llegamos a ocupación que era el 100%, ibas a pasear por las avenidas comerciales, estaban llenas de gente, el sector gastronómico también. Hablamos de un impacto de más de 1.100 millones de pesos, eso es muy importante para la ciudad capital, pero eso no termina ahí, porque eso fue la semana Puma, pero tuvimos una semana con el Business Forum, con mil empresarios que estuvieron paseando por Rosario, con 200 compradores de 40 países distintos. Y eso hace que los recorridos turísticos, tanto de la ciudad de Rosario como de Santa Fe, hayan estado a pleno. El sur de la provincia con Melincuelo mismo, San Vicente con la Finaco, Ramona, todo lo que es Folac Povera. O sea, realmente somos una provincia de grandes eventos, la semana Puma nos llena de orgullo, la verdad que Santa Fe vivió una fiesta inolvidable. Y con un anclaje internacional, tuvimos un espectador de lujo, vino el presidente de Paraguay, con quien aprovechamos también a estrechar vínculos turísticos y productivos, claramente la conectividad fue uno de los temas más destacados. Así que, felices, es el camino, tenemos que seguir trabajando de mejora continua, pero el turismo de reuniones y el turismo deportivo es un turismo que genera enorme satisfacción a una provincia que tiene un acompañamiento pleno del gobernador, que está presente en todos estos eventos y los respaldamos con muchísima firmeza desde el gobierno de la provincia. Bueno, Carlos, más que emocionado por lo que se vivió este fin de semana, trajo suerte Santa Fe para los Pumas. Sí, y es importantísimo. Cuando se habla de eventos deportivos, es fundamental, los resultados siempre somos todos cabuleros y la despedida de los Pumas era con nos vemos el año que viene. O sea, realmente fue un orgullo, estamos felices, agradecidos, como decía Marcela, al apoyo que hemos tenido. Esto nos llevó mucho tiempo, son seis meses de trabajo mínimo para poder haber logrado esta fiesta, que no fue el partido solamente, fue una semana Puma, con un montón de legados, actividades, charter, Australia yéndose de nuestro aeropuerto que hoy es internacional, volviendo a Australia, había Chile con un charter desde Santa Fe, los Pumas haciendo lo mismo después del partido a Buenos Aires, el presidente de Paraguay que vino a visitarnos y en el medio hubo un almuerzo de trabajo donde la conectividad y ese vuelo que reclamamos Paraguay-Santa Fe está más posible que nunca y todo eso en un partido rugby, en el marco del partido rugby, de eso se trata, lo que nos gusta el turismo, lo que trabajamos por posicionar a Santa Fe turística, estamos felices. Yo decía ayer, salió todo redondo, me decían, no, balado, me decían, bueno, salió todo balado, la verdad que bien, contentos y todo lo que se vivió y el resultado, el resultado fue fantástico, como jugaron los Pumas, uno que le gusta, es fan del rugby, hacía mucho los Pumas que no juegan así, jugaron muy bien, eso da mucha esperanza, dio alegría, fue una fiesta, el día fantástico, entraron al ritmo de los Palmer a la cancha, los Pumas por decisión del capitán, quiero aclararlo porque todo me echa la culpa a mí, porque no soy sabalero, pero los Pumas, yo no me opuse, seguro, pero ellos querían entrar con un tema de Palmera y desde esa fiesta a lo que se vivió en las tribunas, con 15.000 personas que no eran santafesinos, que vinieron de afuera, 7.000 de ellos eran delegaciones de Tierra del Fuego al norte del país, que ayer domingo, había terminado el partido, como vienen el fin de semana a jugar con sus clubes amigos, seguían lo que era un post-evento, el final del evento, nosotros estábamos despidiendo a Australia, fuimos al aeropuerto cuando volvíamos, pasamos por Santa Ferragi y ya llegaban todos los chicos, Santa Ferragi había 19 colectivos de delegaciones que iban a jugar al rugby hasta las 2, 3 de la tarde que se volvían a sus provincias, todo eso fue el impacto de este evento y estamos, como dijo Marcela, felices, orgullosos, satisfechos y nos sentimos responsables también, en el sentido que uno no invierte, tanto el Estado como los privados, la gente que llenó la cancha pagando su entrada, es una inversión y hoy está más que claro, el estudio que se hace es de 1.100 millones, pero nosotros, el evento nos costó 500 millones más, o sea, hacerlo entre alquiler de cancha, la logística, la técnica y todo eso quedó en Santa Fer, la mayoría, excepto el FI que va a la Unión Argentina Rugby, pero vuelve después a los clubes por otro lado. Seguro, tuvimos en Rosario la Copa Davis. Disculpe que yo me apasiono, hablo. No, pero se entiende también, aparte porque salió perfecto y en definitiva es importante que Santa Fe vuelva a tener este tipo de eventos. Tuvimos la Copa Davis en Rosario a principio de año, tuvimos a los Pumas en Santa Fe, nos permitimos soñar quizás con la selección argentina en Santa Fe, digo la de fútbol, en Santa Fe y en Rosario, porque no, digo por lo que dijo Scaloni después del partido. Hablas con la persona indicada, hablas con la persona indicada. Estábamos dando vuelta, hay una semillita, hay una a partir de lo que dijo Scaloni, pero ya veníamos con la idea, ¿dónde va a festejar el campeonato argentino si no lo festeja en la provincia de Santa Fe? Que tiene al técnico y a los mejores jugadores. Sería lógico, Scaloni no dijo ninguna locura. Claro. Bueno, Carlitos, en el balance entonces, más que positivo, 1.100 millones de pesos que dejó a la ciudad esta semana Puma y también la posibilidad de que los santafesinos desfruten de un espectáculo de primer nivel, porque la verdad, no solo por lo internacional, sino también por el desarrollo del partido, la organización, digamos, todo funcionó como un engranaje y también pone a prueba para la próxima, porque como decís, la idea es que esto se repita el año que viene. Que se repita, estamos trabajando mucho con la región centro para que los Pumas vengan por lo menos dos veces, dos partidos los que tienen por año, son seis en Argentina, se juegan en la región centro. En eso tiene mucho que ver nuestro gobernador, que lidera y que está en esa región centro junto a los otros gobernadores. Y sería lógico, por la historia que tiene el rugby de Santa Fe, de Rosario y de Córdoba, que dos de los seis partidos que hay por año se juegan en la región centro. Después serán uno en Rosario y uno en Santa Fe, otro año uno en Rosario y uno en Córdoba, otro año uno en Santa Fe y otro en Córdoba. Y lo mismo con Entre Ríos, que tiene el Seven de la República todos los fines de año, que es el evento más importante de Seven. Y así nosotros ser anfitriones, porque hemos demostrado este fin de semana, y lo más importante, que en Santa Fe los eventos son sustentables. Que el Estado apoya y está bien, pero no lo es todo como pasaba en otros lugares, porque tienen que ser responsables. Y eso pasa en otras provincias y nosotros estamos orgullosos de tener un Estado responsable. O sea, nos apoyan, lo primero que hacen es darnos el apoyo logístico, lo que es la seguridad, el tránsito a la municipalidad y todo lo que hace también la municipalidad. Y algún apoyo por ahí de lotería y del Kini. Pero después están todos los sponsors privados, la gente compra la entrada y entre todos hacemos el esfuerzo. Entonces, la inversión que hemos hecho entre público y privado para este evento no está ni en el 10% del impacto que tuvo para la ciudad. Y eso habla de un buen negocio, si me permiten poner el nombre, el título, porque no es que lo hacemos de una manera, que somos paganini por traer un evento y lapidamos fondos en un momento que son tan importantes. Al contrario, es una inversión que repercute, y como le decía Marcela, de manera terrible en la ciudad y alrededor, porque esa cantidad de hospedajes estaban las cabañas llenas, estaba todo lleno, los dormios de los clubes. Así hablaba con el presidente Vizadora, un club de volei, y me dice, yo tuve acá 80 chicos de Villa María. Y no se me había ocurrido que no podía haber alojado. Y así estaba toda la ciudad. Tal cual. Bueno, Marcela, para finalizar, sinceramente ha sido un fin de semana extraordinario por lo que sucedió, pero además porque hubo turismo, gente que estuvo de paso, gente que se quedó durante toda la semana, los que vinieron solo para el partido, los que, como decía Carlitos, todavía están en Santa Fe, el movimiento en el aeropuerto. El efecto derrame en lo económico y turístico es, sin dudas, lo que más se destaca más allá del resultado, ¿no? Que en lo deportivo para Santa Fe no deja de ser también un acontecimiento. Así es, yo creo que la provincia demuestra ser un escenario, digamos, con mucha certeza, de anclaje internacional, de visibilidad del turismo de reuniones, del turismo deportivo. Y más allá de que el resultado fue formidable, la seguridad, la paz que se vivió en las calles santafesinas, disfrutando en familia, con niños de la mano, con un corredor. Yo fui caminando a la cancha de Colón y, como decía Carlos, ese clima fue genial, pero también las previas, los legados, la sensibilidad del jugador de rugby, vinculándose con las escuelas, vinculándose con los jóvenes, dejando un mensaje. Cada vez que hay un turismo vinculado a lo deportivo o a las reuniones, la proximidad de ser parte de un evento tan lindo, creo que deja en el sentimiento de cada santafesino algo mucho mayor que solamente lo económico, que es la experiencia. Y el turismo es eso, es vivir experiencias. Por eso creo que la provincia lo tiene todo, lo tiene todo, y con el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, tenemos un plan de fortalecimiento turístico que queremos llevar adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Yo creo que de a poquito estamos dando claras señales de que esto es posible, que hay un sector privado que acompaña, como bien decía Carlitos, esto no es pongo, es un buen negocio, porque esto genera una economía circular de beneficios para todo el sector. Y sobre todo, bueno, el conocimiento que ha dejado muchos jóvenes, lo que te permite hacer el deporte, la vida sana que te lleva una disciplina y un trabajo mancomunado con un cuerpo técnico que siempre está y respalda. Así que muy conformes, creo que este es el camino, y claramente el gobernador de la provincia de Santa Fe con total respaldo a cada evento que se hace en cualquier ciudad o pueblo de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos obviamente a Marcela, a Carlos por este tiempo. Gracias. Gracias a los dos. Fin de semana redondo, semana redonda, y bueno, acá están los resultados, las tapas de los diarios hablando acerca de lo que se vivió en la ciudad, la camiseta de los Pumas firmada y la pelota justamente del partido mostrando que Santa Fe es una ciudad de eventos preparada a la altura de toda esta situación. Y bueno, estamos a la espera a ver de cuál será el próximo evento. Mirá si la próxima vez estamos hablando de la visita de la escaloneta no aquí en la ciudad de Santa Fe. Ojalá, ojalá así sea. Gracias, Lu. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.